Hola, ¿cómo les va? Soy Marcos de 3D4EveryOne. Seguimos viendo e investigando los canales de IPTV. Estamos teniendo un poco de respuesta ya por parte de los suscriptores que están comenzando a probar estos canales. La respuesta de todos es buena, los canales funcionan. Si bien gente que tiene conexiones de 5, 10 o hasta 20 megas me están diciendo que los canales no se llegan a ver bien y que se cortan. Estuve investigando un poquito y descubrí que para los casos donde los canales se cortan y las conexiones son buenas, ustedes lo que pueden hacer es, dentro de AsStream, pueden venir a Herramientas, Preferencias, y dentro de Preferencias se van a Todo. Y acá, donde dice Entrada de Codex, si ustedes bajan, van a ver que tienen la posibilidad de modificar los buffers de video que ustedes reciben por web. De hecho, no solamente reciben por web, sino que tienen caché en directo de captura, caché de disco, caché de red. O sea, cuando ustedes reciben video desde un propio archivo, desde una captura directa en pantalla o propiamente desde el disco. Lo que ustedes pueden hacer, entonces, es estos valores que están en milisegundos, es aumentarlos, aumentenlos, ponganlos en 3000 o vayan duplicando el valor. Quizás lo mejor sería no irse a tal extremo. Por ahí, duplicando estos valores que vienen por default en 300, por ahí ustedes los ponen en 600 y prueban y se les soluciona el problema. Lo que hace la memoria caché es que lo que va a hacer es que va a tardar un poquito más en reproducirse el video. Porque lo que va a hacer la máquina, o sea, lo que va a hacer las streams, es que va a comenzar a bajar el video. Lo va a comenzar a bajar. Lo va a almacenar en memoria y una vez que llegue a tener una cantidad de video, que va a depender de estos milisegundos que ustedes tienen acá, una vez que tenga almacenado ese video en su memoria, ahí lo va a comenzar a transmitir. Entonces, ustedes van a tener menos cortes de esta forma porque la máquina lo que va a ir haciendo les va a producir a ustedes un delay. O sea, un delay es un tiempo que ustedes van a demorar entre que ponen play y empiezan a ver el video. Van a tener un tiempo mayor. Pero lo que van a estar haciendo entonces de esta forma es que la máquina se anticipe a ustedes y vaya descargando el video antes de transmitírselos a ustedes por pantalla. De esta forma, si en algún momento hay un corte, supónganse que en algún momento exista un corte, ustedes van a tener 600 milisegundos, por ejemplo, donde la máquina va a tratar de recuperar video y transmitírselos a ustedes en tiempo real para que ustedes no vean ese corte. O sea, el corte se va a producir cuando la máquina está cargando su memoria, pero no se los va a mostrar a ustedes. Entonces, esto es como si tuviéramos, entonces les decía, imagínense que ustedes tienen una canilla donde ustedes tienen que llenar un vaso de agua. Y resulta que abren la canilla y la canilla tiene un caño suficientemente grueso. Esto vendría a ser la simbología de una buena conexión, tiene un caño suficientemente grueso, pero resulta que el agua que cae es de a gotitas, sale muy poquita agua. ¿Cómo pueden ustedes solucionar esto y que cuando ustedes abran la canilla el caudal de agua que salga sea mucha? Bueno, lo que pueden hacer es poner entre la canilla y el caño este que viene con el agua que trae una gotita, pueden poner un recipiente más grande, un tanque de agua que junte esta agua de a gotitas. Entonces, ustedes la dejan un día, supuestamente, que estos serían los 600 milisegundos, ustedes la dejan un día tirando de a gotitas agua dentro de ese tanque y ese tanque se va llenando. El día que a ustedes se les ocurre abrir la canilla, ustedes van a tener entonces un caudal de agua que va a ocupar todo el caño, porque el caudal va a venir desde el tanque. ¿Me siguen? Esto es una explicación muy burda, pero creo que sirve para que ustedes entiendan qué es lo que está pasando acá. Cuando ustedes generan un buffer de video, ustedes están generando un tanque, un tanque donde están juntando, donde están bajando de a gotitas, están bajando de a gotitas este video, para luego transmitirlo entonces desde el tanque a sus computadoras. Eso es lo que estarían haciendo acá. Y debería evitar, según lo que he leído, debería evitar el delay. En mi caso, aunque lo mejora, yo he probado subirlo bastante, esto, aunque mejora un poco el tema del delay, y de todas formas se sigue cortando, o sea, se sigue cortando porque en mi conexión, ya dije, es muy mala, y lo que sucede es que el tanque se vacía antes de que, o sea, no llega nunca a hacer suficiente el agua que entra como para que el tanque no se vacíe, mejor dicho, por decirlo de alguna forma para que ustedes me lo entiendan. Entonces, como el tanque se queda vacío, o sea, yo lo pongo, no sé, en vez de 300 le pongo 1000, cuando carga 1000 y empieza a transmitir video, se empieza a vaciar el tanque y no recupera lo suficiente, entonces el tanque cuando queda vacío me produce el corte, o me quedo sin agua, por decirlo de alguna forma. Eso es lo que me sucede a mí. Se supondría que las personas que tienen pequeños cortes o que no tienen mucho corte, haciendo esto no deberían experimentar ningún corte. Pruébenlo y por favor me lo comentan bajo el video para que entonces con su experiencia vayamos tratando de mejorar lo que es la televisión IPTV. Yo, como les digo, les estoy dando todo el conocimiento que puedo, pero no tengo las herramientas para probarlo. Son ustedes los que tienen mejores herramientas, mejores computadoras y mejores conexiones a internet. Si ustedes me ayudan, quizás entre todos logremos armar algo o podamos decir, bueno, esto funciona y hay que configurarlo de la siguiente forma para que funcione y se necesita como mínimo tal conexión o tal máquina. Desde ya les agradezco y nos vemos en un próximo video. Chau, chau. Gracias.